La última renovación de contrato que tuvo, fue una renovación en una época muy buena de su carrera, muy prolífica, porque estaba en el Bienvenidos, en el matinal del 13. Todo esto además, antes de la pandemia. También estaba conduciendo el noticiero matinal, el Tele 13 AM. Era el rostro de los sábados de reportaje de Canal 13. Era portada de revistas, lo invitaban a la gala de viña. Además había tenido una oferta de TVN para irse a ese canal. O sea, en ese minuto, en ese contexto, Polo hizo una renovación de contrato que entiendo que fue muy buena. Ay, Huguito, yo que soy tan copuchenta, decime más o menos, ¿qué cifra manejaba Polo cada mes cuando iba a buscar ese cheque? Sí. Más o menos. Ocho cifras. ¿Qué? ¿Cómo? Ajá. Ocho números. Niño, niño, me voy a... Sí, ya dio algo, me dio algo. ¿Vamos a votar con cero? Sí, ocho cifras. Un millón son seis. Son siete, por favor. Sobre... Sobre...